Es el momento de parar el fuego, es el mensaje de los obispos de Colombia a los actores armados en esta Semana Santa, la importancia de hacer un cese al fuego bilateral como muestra y acto de paz para la población colombiana. El administrador apostólico de la diócesis de Ocaña, Monseñor Jorge Alberto Osasoto, manifestó que estos días santos son indicados para el diálogo y la reconciliación. Tiene que ser en primer lugar un mensaje de humanidad, es que si no nos tratamos como personas y como humanos estamos muy mal, no hay fundamentos para nada, no hay procesos de nada. Primero que hay que reconocer es la dignidad de cada persona, las diversas opiniones, incluso las confrontaciones de la persona no se pueden dar a nivel de armas y de violencia, sino que tiene que ser con exposición del pensamiento y de las ideas y de la búsqueda del bien común. Cuando se pierde eso como perspectiva, la búsqueda del bien común y la dignidad de la persona humana, se llega a lo más aberrante que es la violencia y matar al otro como para imponer el pensamiento. El prelado de la Iglesia Católica en la región manifestó que estos días son un tiempo de gracia para que se formulen pensamientos nobles y de fraternidad. Que piensen en el respeto y en la dignidad de la persona humana, solo así podemos conseguir unas estructuras más acordes a las necesidades de nuestros pueblos, a las necesidades de la comunidad. El señor arzobispo compartió las enseñanzas que se establecieron en la visita apostólica a Roma del primer grupo de obispos de Colombia, donde el Papa Francisco les pidió a los prelados estar más cerca de las comunidades.